Se declara culpable en los juzgados de Granada el hombre de 43 años que la noche del 23 de agosto mató de varias puñaladas a su expareja sentimental. Detalles en el siguiente reporte con Víctor Ticay. A la sala de violencia especializada de género de los juzgados de Granada fue llevado Freddy Antonio Acosta Moya de 43 años a audiencia inicial. Este es acusado por los delitos de femicidio y violencia intrafamiliar en perjuicio de quien en vida fuera su ex compañera de vida Gloria María Fernández. Quien fue ultimada de tres puñaladas la noche del pasado 23 de agosto por este señor en la comunidad La Escoba del municipio de Diriomo según la acusación del Ministerio Público. Antes de continuar con la audiencia el acusado pidió la palabra a la jueza Ana Xochitl Fonseca para admitir los hechos de que se le acusan renunciando a su derecho al juicio y pidió perdón a la familia de la víctima. En el momento que ustedes se han admitido los hechos con los cuales se le están cruzando, en donde fue privada de la vida de doña Gloria María Fernández, ustedes se han desol Una vez que el acusado se declaró culpable, la titular procedió al debate de pena, pero antes le cedió la palabra a la hermana de la víctima. Serán los 36 años en total que pide el Ministerio Público por el femicidio y la violencia intrafamiliar, o los 20 que solicita la defensa del acusado. Esto se sabrá hasta el 26 de septiembre, cuando la jueza Ana Xochitl Fonseca lea la sentencia. Informó para Acción 10, Víctor Ticay.